Ah, último que voy a tener que decomisar esto. No, güey, porque yo soy fan, güey. ¿Mande? No. No, nada más tengo... Déjalo enseñar a mis suscriptores. Espera. Mira esos suscriptores. Mira. El amorquito de Batman. Véndemela, muy. Ah, yo tenía este cuando era niño. Déjalo enseñar a mis suscriptores. Es el Batyjet. Super chido. Buena onda. ¿También es de metal? Sí, güey. Voy a tener que decomisar esto también. Compré otro que era negro, el de la serie. Pero me llegó gris y ya se lo di a la niña. Y a mí también regalé. Adivina cuál está de este. Está el de... El que era el Baty... Submarino. Cuando va a matar al pingüino. Pero ese no lo encuentro. Ese voy a tener que decomisar. Y pesa. Es de metal, güey, llantas de goma, güey. Pero tú no eres fan de Batman. Sí, soy fan de Batman. ¿Y cuándo lo conseguiste, hijo? Me lo encontré. Es mío. Me acabo de encontrar un selfie. Eres tan fan que comes en hoja. ¿Cuánto cuesta ese hijo? Para tu alma. ¿Cuándo? Cuesta 50 pesos en el día que nos ponemos. El día de hoy tenemos tres adquisiciones de Batman. Cuando vaya a la central lo compro ahí donde lo compré en mí. Tenemos una moto. De Batman. Tenemos el batillet de la serie animal. Super cool. Y tenemos el batimóvil de la... No me percuro. Batman. 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 Hoy hicimos una buena adquisición. Excelente adquisición. No me acuerdo, pero sí, sí. Para más adquisiciones hicimos en el canal de Pequeño y Luz. ¡Ay! ¿Tú esas cocas te comes? No, estoy de barco. Chango. Mis suscriptores necesitan ver estas adquisiciones nuevas. Ah, está chido. La herencia. La herencia. Miren, tenemos también el Tumblr de Dark Knight. De Dark Knight. De Dark Knight. Otra adquisición que aquí un suscriptor nos acaba de regalar. Un amigo aquí, un suscriptor que es fan del canal, nos acaba de regalar muchos, muchos artículos de Batman. Y escucha esto. ¿Qué dice? Tenemos también. Y este té, güey. Espera. Estoy diciéndole aquí a mis suscriptores que un suscriptor nos va a hacer una buena adquisición. Entonces está donando sus batimóvil porque él, pues no es fan de Batman, entonces. Los que somos fan de Batman. Ah, también estaba chido. De Batman Forever. Este no sé si recuerdan, en la película brillaba todo pequeñuelos. Aquí no, porque estos son de Hot Wheels, pero no son electrónicos. Súper chido. Y pues toda esta adquisición que tenemos en el día de hoy. Hay que agradecer a esta. Por esta buena adquisición. Tenemos que agradecerle por ahí a un pequeño suscriptor por ahí. Muchas gracias. Un pequeño muy. Gracias por su donativo. Síganos, por favor. Te pido el like.